Tras el referéndum, el congresista independiente Alberto de Belaúndez solicitó al presidente del Congreso debatir en una legislatura extraordinaria la eliminación de la inmunidad parlamentaria para que congresistas con procesos en marcha respondan ante la justicia. Y lo que yo creo o lo que aspiro es que mis colegas hayan entendido el mensaje que la ciudadanía nos ha dado el día de ayer. Nos quedan dos años y medio más. Estamos a mitad del partido. Podemos cambiar de rumbo y sintonizar con los ciudadanos. Pensemos cómo queremos ser recordados por la ciudadanía y aprovechemos esta oportunidad. En el Parlamento hay quienes consideran que es una buena iniciativa, pero no la apoyarán del todo. ¿Usted estaría de acuerdo con debatir la eliminación de la inmunidad parlamentaria como lo está proponiendo el congresista de Belaúndez? Todos los proyectos de ley son bienvenidos porque todo se tiene que debatir. Entonces nosotros no somos los ogros antidemocráticos que si se presenta un proyecto de ley no, no lo queremos debatir. Por supuesto, vayamos al debate, todo lo que quieran. Ahora también necesitamos otro pleno extraordinario en la semana del 17 al 21 porque hay temas tributarios que vencen ahora en diciembre y que se tienen que ver y no se puede ver en comisión permanente. Si vienen otros denunciados por robo de gasolina, robo, estafa, y se vienen con esos antecedentes al Congreso, por más levantamiento de inmunidad que tengas, vas a tener congresistas de esa calaña. Esa no es una reforma muy, muy grande, sino la reforma que creo que hay que establecer es, a ver, requisitos a los futuros candidatos. Para que no vengan gente que les tienen que levantar la inmunidad, pues, ¿no? Indira Wilka, de Nuevo Perú, se mostró a favor del levantamiento de inmunidad parlamentaria, pues sostiene que esta figura está siendo mal utilizada por algunos congresistas. Yo creo que debería ser uno de los proyectos que se evalúe incorporar a esta agenda prioritaria. ¿Por qué? Porque tenemos hoy mismo un conjunto de parlamentarios, no sé cómo decirle, pero atornillados a sus cargos simplemente por el mal uso y la mala interpretación de la inmunidad parlamentaria. El señor Donaire, en fin, otras personas investigadas, el señor Mamani. Eso lo único que ha hecho es perjudicar la imagen del Parlamento y abonar en este resultado del día de ayer. Debe la UNDE propone que el debate sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el desarrollo de la ley orgánica para la Junta Nacional de Justicia sean temas que se revisen en el mes de enero. ¡Gracias! En otros...